La actriz luce su esbelta figura de perfil frente a un espejo que refleja su imagen, foto tomada de web. La actriz publicó una imagen en donde muestra su escultural anatomía recostada boca abajo. La actriz y cantante Araceli Arámbula compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece en sensual lencería. De acuerdo con Publimetro, se trata de una instantánea en blanco y negro de cuando protagonizó la telenovela, La Patrona, en 2013. Araceli, de 42 años, es una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo. Desde joven se ha caracterizado por tener uno de los rostros más bellos y cuerpos más tonificados. No es la primera vez que la actriz, originaria del estado de Chihuahua, comparte imágenes con poca ropa, pero sin duda, sus seguidores lo agradecen al pormayor.nl Soy sexy y lo sé, fue uno de los hashtags con los que acompañó la imagen.